¿Qué es el Cucodrilo de Pantano en Vitalip? ¿Qué es el Cucodrilo de Pantano en Vitalip? Entre 1950 y 1970, las poblaciones de Cucodrilo se vinieron abajo por una sobrecacería. Y se decidió iniciar su aprovechamiento e iniciar su reproducción en cautiverio. Ahora nuestro programa de monitoreo nos indican que las poblaciones se recuperaron y pueden utilizarse sustentablemente. En el 2016 iniciaremos un proyecto piloto donde las comunidades tomarán huevos de vida libre y los venderán a las granjas, que a su vez venderán las pieles de alta calidad a las empresas. Todo a través del pago de precios justos que beneficien a todos los actores de la cadena productiva, incluyendo a las comunidades que vieron salir el recurso del hábitat donde ellos se encuentran. El que una comunidad reencuentre el valor de la naturaleza, no solamente de forma utilitaria, sino como parte de su vida diaria, es la clave para la conservación, tanto de las especies como de las comunidades humanas. Y es cuando te das cuenta de que estamos logrando nuestra misión.